Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Quiero iniciar en este vídeo un pequeño debate acerca del programa de jóvenes pilotos de Mercedes porque está llegando a una situación que es bastante alarmante y este año podría sufrir un revés que sería prácticamente definitivo. No está funcionando como debería, no está cumpliendo el cometido para el que está creado. Se supone que un programa de jóvenes pilotos ayuda a talentos emergentes en el mundo del automovilismo a ir ascendiendo en el escalafón de cara a la Fórmula 1, a ir desarrollándose como pilotos, desarrollando ese talento para llegar a ese objetivo final que es la Fórmula 1, si tiene el talento suficiente, y el equipo en el que está apadrinado. Red Bull, Renault, Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo, el que sea. Casi todas las secundarias de Fórmula 1 tienen un programa de jóvenes pilotos. Y en el caso de Mercedes se está sufriendo algo que no es precisamente falta de talento porque talentos han tenido en estos últimos años. Lo que les está faltando son oportunidades. Ahora mismo tienen a un piloto de su programa en la Fórmula 1 como es George Russell, pero tienen a otros dos que les van a tener que quitar su contrato porque si no, no encuentran otra escudería, no encuentran oportunidades dentro de la Fórmula 1 y Mercedes tampoco se las da. El caso de Pascal Berlein, que en el año 2016 le dio la oportunidad a Mercedes, porque hizo un año en el DTM espectacular, en Manor. Después en 2017 estuvo en Sauber, ya llegó Alfa Romeo y no tenía ese asiento y Mercedes no fue capaz en 2018 de encontrarle otro asiento dentro de la Fórmula 1, con lo cual él quedó como piloto de desarrollo de la escudería Mercedes a falta de ver si en 2019 le encontraban un asiento. Pasó 2018, veía que no iba a encontrar otro asiento siendo piloto de Mercedes, con lo cual en septiembre del año pasado decidió romper junto a Mercedes su contrato para ver si así podía encontrar otro asiento. Estuvo en esas negociaciones con Toro Rosso, también con Williams, también con otras escuderías. Finalmente yo creo que se hizo demasiado tarde y no tuvo esa oportunidad. Además un año en blanco en Fórmula 1 puede acabar con la carrera prácticamente de todos los pilotos. Cortarte ahí un año en medio de tu progresión puede ser definitivo para encontrar otra oportunidad y eso le sucedió a Pascal Benlein porque talento tenía bastante. Y en el caso de Esteban Ocon es que se está repitiendo exactamente lo mismo 2017-2018 con Force India que además dio destellos de calidad a pesar de que en el Mundial de Pilotos quedara por detrás de Sergio Pérez que es un piloto solidísimo y muy complicado de batir. Pero para este año 2019 no consiguieron encontrarle un asiento, solo tenían el de Williams y se lo dieron a Russell porque con Russell ¿qué iban a hacer? Si no, no podía volver a Fórmula 2 ni podía hacer nada. Así que se lo dieron a Russell y Esteban Ocon pasó a ser piloto de desarrollo de la escudería Mercedes igual que Pascal Benlein en 2017. Es que se está repitiendo exactamente la misma historia. Y ahora Toto Wolf dice lo siguiente ¿Le van a tener que cortar ese contrato con Mercedes para que encuentre otro asiento otra vez? Existe la percepción de que es un piloto Mercedes así que quizá tengamos que aclarar el asunto y permitirle proseguir con su carrera de una forma que respete la inversión y el apoyo que Mercedes le ha facilitado que eso es algo que él respeta mucho y que no le cierre puertas. Creo que si pilota para otro equipo le vamos a liberar de todas formas. Ya no será un piloto Mercedes porque si trabajas para otro conjunto firmas un contrato en el que dejas claro que rendirás al máximo para la otra escudería. Esto es lo que dice Toto Wolf. Van a tener que quitarle el contrato de Mercedes ese vínculo con el programa de jóvenes pilotos de Mercedes para encontrar otro asiento porque de otra forma no lo va a encontrar. Si Berlain no hubiera estado en 2017 finales de 2017 vinculado con Mercedes seguramente para 2018 hubiera encontrado un asiento porque talento tenía. Igual Ocon. Ocon estuvo en varias quinielas pero los equipos finalmente lo descartaron incluso en Renault. Estaban pensándolo. Además es francés y tal así que hubiera sido bastante fácil el que hubiera acabado ahí antes de la llegada de Ricciardo obviamente pero ese vínculo con Mercedes hizo que finalmente no decidiera ningún equipo ficharlo porque si está vinculado con otra escudería tienes ese riesgo de que bueno pueda ser que de repente se encuentren en pista y pueda pasar alguna cosa extraña pero quitando esto que tú supones que tu piloto va a rendir al máximo tienes claro que va a estar un año en tu escudería y al año siguiente se va a ir y lo que quieren los equipos es tener un piloto de garantías y de garantías para varios años más de todo lo que lo necesites y en este caso con Ocon no sería posible cosa que sí sería si no estuviera vinculado con Mercedes y si no está vinculado con Mercedes seguramente le lluevan las oportunidades y habría dos equipos que seguramente estarían muy interesados en él como son el equipo Haas que va a necesitar un piloto sí o sí mínimo yo creo que Ocon sería un sustituto además de garantías sí que sería muy necesario para el equipo Haas un tipo con temple un tipo con talento un tipo también que tiene algo de experiencia en Fórmula 1 así que sería bueno para el equipo Haas y también para Renault como hemos comentado antes piloto francés en una escudería francesa creo que le vendría muy bien al equipo Renault ahora que está inmerso en esas negociaciones de renovación con Nico Hülkemer que acaba contrato este año así que sonaría para esas quinielas pero para ello tiene que desvincularse del equipo Mercedes y el problema principal también bueno el problema principal es que Mercedes no tiene equipos B no tiene equipos para darle oportunidades pero si no tienes equipos B pues al menos en tu escudería cuando lo necesitas dale oportunidad a estos pilotos que tienen un talento inmenso en 2017 no se atrevieron con Pascal Belain a subirlo al Mercedes prefirieron a Valtteri Bottas en 2018 prefirieron a continuar con Valtteri Bottas desde 2018 a 2019 antes que darle la oportunidad a Esteban Ocon prefirieron dejar sin asiento a cambiarlo por Valtteri Bottas que yo creo que hubiera sido lo natural hubiera sido lo normal ya está dos años en Formula 1 ha demostrado algo de brillantez Bottas el año pasado no lo hizo nada bien y bueno pues pones dar la oportunidad a un joven piloto que le has pagado toda su carrera da oportunidades y ahora con George Russell puede pasar algo similar ya hemos comentado en el anterior vídeo que puede ser que el año que viene utilicen motores Renault imaginaos que eso llegara a ser así ya el vínculo con Mercedes sería prácticamente nada y Williams podría decidir pues no continuar con George Russell al volante y contratar a otros pilotos y se quedaría otra vez en la misma situación Russell de piloto de desarrollo de Mercedes y teniéndose que desvincular el año que viene la historia se repite una y otra y otra vez aquí se unen que Mercedes no da esas oportunidades en su equipo al final el programa de talentos no va fluyendo de una forma natural tampoco tiene equipos B o vínculos muy fuertes con escuderías para dar esas oportunidades al menos poco a poco parece que va siendo menos con Racing Point y con el equipo con el equipo Williams puede llegar a ser así también entonces al final el programa de jóvenes pilotos de Mercedes ¿para qué existe? para pagar esa carrera a los jóvenes talentos y luego al final darle un año dos años en Fórmula 1 y tener que desvincularte de Mercedes yo creo que a Mercedes eso no le sale rentable y tendrán que buscar algún tipo de solución si no es probable que acaben finalizando este programa de jóvenes talentos porque realmente no funciona realmente es que los pilotos tienen que desembarazarse de ese contrato si quieren tener un asiento en Fórmula 1 y eso ha hecho que la carrera de Pascal Berlain en Fórmula 1 esté prácticamente sentenciada a falta de que bueno pueda hacer unas actuaciones espectaculares en otras categorías y le den otra oportunidad y en el caso de Esteban Ocon bueno porque demostró bastante brillantez en 2017-2018 pero si no es posible que también es que un año fuera de la Fórmula 1 prácticamente te sentencia dentro de la máxima categoría del automovilismo veremos que sucede con Esteban Ocon lo quiero de vuelta en Fórmula 1 estaría muy bien por ejemplo en el equipo Haas yo creo que sería algo viable algo que el equipo Haas también necesita un cambio de piloto y Esteban Ocon yo creo que sería un buen piloto para ellos dejadme en los comentarios que opináis acerca de este programa de jóvenes pilotos cual creéis que es el problema principal yo he comentado los que creo que son suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en un próximo video chicos hasta luego un próximo video un próximo video un próximo video